Pura Vida gente, Alejandro del Garaje, El Medio, hoy nos fuimos en ruta para hacer entregas en Cartago, hoy tenemos 10 entregas, 8 son en Cartago, una es en Tres Ríos y una es en Hacienda Vieja, vamos a empezar por Hacienda Vieja porque ya le escribí el compi y me dijo que está despierto y eso que son las 7 con 53 de la mañana. La primera entrega en Hacienda Vieja es este Electro de Spider-Man No Way Home e igual de Spider-Man No Way Home, este Spider-Man exclusivo de la Funko Shop para Arquigao, Pura Vida Mae. Listo con esa primera entrega en Hacienda Vieja y ahora sí ya nos dirigimos hacia Cartago para empezar la ruta propiamente de Cartago, aquí voy full escuchando Mago de Oz, eso sí, porque el 22 de Abril es que tenemos el tributo a Mago de Oz, la banda mía Diabolo sin Gaia, 22 de Abril en Zapote, en Peppers, Zapote que va a ser un chuzo por cierto, por ahí por si le quieren llegar al chivo va a estar buenísimo, pero seguimos en ruta. Y ahora sí, la primera entrega en Tejar, vamos a entregar este Tanjiro comiendo ramen y esta belleza, este Sanemi, el Pilar Sanemi exclusivo con sticker Special Edition. Listo con la primera entrega, vamos para la segunda siempre en la zona de Tejar. Segunda entrega en Cartago, el Hulk de Age of Ultron, especialmente entregado para la firma de Lu Feriño, Pura Vida Mae. Muchas gracias. Buena nota. Seguimos en entregas, vamos para la siguiente, ya saliendo del Tejar del Guargo. La siguiente entrega es este Pilar del Amor Mitsuri Kanroji, de verdad que está tan bonita, Pura Vida. Seguimos a la siguiente, hoy por dicha de verdad que está siendo un día súper bonito en la antigua metrópola. Y la siguiente entrega es un Electro, un Spider-Man y uno de los libros míos de Existir y Otros Males. Seguimos en Cartago, vamos para la siguiente entrega que es un Freddy Mercury exclusivo de Funko Shop. Y la siguiente entrega es en Dulce Nombre y es este Freddy Mercury de Funko Shop exclusivo de la línea de Diamante, como es Carchao. Pura Vida, buena nota. Y ahorita estoy en el parque de Oriamuno de Cartago esperando que llegue un cliente que me dijo que ya va a llegar por acá. Entonces estamos esperándolo para la siguiente entrega que es un Bad Bunny. Y la próxima entrega es el logo que como digo yo es la mejor actuación de Bad Bunny en el cine, Pura Vida, buena nota. Gracias. Bueno y siendo las 10 y 40 vamos saliendo ya de Cartago, nos queda una entrega más que sería en Tres Ríos, como Tres Ríos Centro más o menos. Me atrasé un poquitico porque antes de salir de Cartago pasé haciendo una, bueno una de las entregas entre comillas, era pasar visitando a una amiga que tenía el ratillo, no ver, una ex compañera de mi primer trabajo. Yo, mi primer trabajo hace ya más de 10 años, yo trabajé en la Asamblea Legislativa, así con este rostro, en serio. Mi primer, primer, primer brete fue en la Asamblea, este, trabajaba en un despacho de una diputada. Fue una experiencia muy, 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 muy bonita, por cierto, dicho sea de paso. Y bueno, andaba visitando a una compañera de esa época que le andaba dejando también unas cosas que eran de ella. Este, y por eso pues me quedé hablando tamaño rato, siempre recordando los viejos tiempos de cuando trabajábamos juntos. Y ahora sí, vamos para la última entrega. Y ahora sí, última entrega del día, entregamos este Gandalf el Gris. Purísima vida, Mae. Buena nota. Buena nota. Y listo, eso fue todo, ya terminamos la ruta de entregas a Cartago, son las 11 con 5 minutos, me agarró un poquito tarde, pero ya salimos de todo. Como siempre les digo, muchísimas gracias por acompañarme, ustedes hacen que este rato sea más ameno. Recuerden, si quieren conseguir un Funko a través de nosotros, tal vez la forma más fácil es darse la vuelta en nuestra página web, garajedelmedio.com. Ahí pueden ir a la parte de nuestro equipo, en donde pueden ver los contactos de todos nuestros vendedores. Recuerden que junto conmigo trabajan tres chiquillos más que me ayudan a vender, que son José, Beto y Pablo. Ustedes pueden hablar con cualquiera de ellos, ellos responden mucho más rápido de lo que respondo yo, porque normalmente yo estoy demasiado ocupado. A veces me llega mucha cosa y no me doy cuenta. Como ya les dije, buenas notas por acompañarme el día de hoy en las rutas a Cartago, nos vemos la próxima con otro video Geek Pura Vida, chao.